Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Blog de Superhéroes. Hoy os traigo el primer vídeo de lo que espero que sea una serie muy especial de vídeos y que van dedicado a una serie de unboxings relacionados con el mundo Marvel. En concreto estamos hablando de un coleccionable muy especial porque va dedicado a las figuras de los principales personajes del mundo Marvel, en concreto de sus versiones cinematográficas. Es decir, dicho de otra forma, estamos hablando del Marvel Movie Collection de Altaya. Un coleccionable que puede que a algunos ya os suene porque en su momento ya se lanzó pero que ha tenido tan buena acogida, ha sido tan demandado por los fans que ha habido un relanzamiento de este coleccionable para que todos los que en su momento no lo pudisteis conseguir pues ahora tengáis una nueva oportunidad y sobre todo de beneficiaros de todos esos regalitos que se hicieron a todas las personas que se suscribieron. En este primer vídeo vamos a hacer el unboxing de las entregas 1, 2 y 3 de este coleccionable que van dedicados a pues 3 de los héroes clásicos, 3 de los Vengadores originales tanto de los cómics como de las películas. 3 figuras que os voy a enseñar ahora en un instante pero antes de eso, dentro intro. Bueno chicos, vamos a empezar a hacer el unboxing pero antes de nada siempre toca el momento spam, el momento de suscribiros y de activar la campanita que ya sabéis dónde está y bueno pues ya sabéis es un simple click, bueno realmente 2 o 3, bueno realmente 2 que nos cuesta nada y pues a nosotros los youtubers nos ayuda muchísimo. Y bueno, dicho esto vamos a empezar a darle caña porque como ya digo tengo las 3 primeras entregas de este coleccionable. Para el que no lo sepa pues vamos a hacer un resumen rápido. ¿En qué consiste este coleccionable? Pues estamos ante una serie de figuras de escala 1, 16 aproximadamente unos 13 centímetros aunque hay algunas figuras que son más grandes que son las que denominan XL y pueden alcanzar hasta los 17 centímetros aproximadamente y son figuras muy especiales porque gracias a ese tamaño pues digamos que las podemos guardar pues prácticamente en casi cualquier huequecito que tengamos. Como es la gracia que tiene este coleccionable, que tiene un tamaño reducido y eso pues nos permite meterlo en las estanterías. Podemos colocarlo de una manera muy fácil en nuestro cuarto, en nuestra habitación. Lo más interesante y lo que más distingue a esta colección es que son productos oficiales, es decir, tienen la licencia oficial de Marvel Studios. Es decir, que de una forma u otra pues alguien, algún jefazo de Marvel Studios le ha dado el visto, bueno seguramente Kevin Feige le ha tenido que echar un vistazo y yo ha tenido que aprobar algo para decir, sí, esto forma parte oficialmente de lo que vienen siendo pues el mundo Marvel, el universo cinematográfico Marvel tal y como lo conocemos. La gracia de esto es que con esta colección vamos a poder hacer un repaso por todos los personajes y los diferentes atuendos que han tenido muchos de ellos a lo largo de todas las películas que componen el universo cinematográfico Marvel. Es decir, que con toda la colección pues vamos a tener resumidas pues todas las películas del universo cinematográfico Marvel pues en nuestro cuarto, en nuestra habitación. Es decir, una gozada. Además toca decir que son figuras realizadas en resina metálica de alta calidad y lo más distintivo es que están pintadas a mano, lo que le aportan además un valor único. Junto a todo esto toca decir que también hay regalitos de suscripción, es decir, que aquellos que os suscribáis pues podéis llegar a recibir una serie de regalos. ¿Y cuáles son todos esos regalos? Pues bueno, los estáis viendo ahora mismo en pantalla y de todas formas tenéis toda, toda, toda la información en la página web. Os voy a dejar en la cajita de descripción aquí abajo el enlace directo donde podéis ir a la web de Altaya donde está toda la información resubida, perfectamente comentada. Y además os dejo un código promocional que lo estáis viendo también aquí ahora mismo en pantalla y también lo tenéis en la cajita de descripción para que os podáis beneficiar pues de los regalitos. Además muy atentos porque os podéis hacer con una figura especial enorme de Groot si os hacéis la suscripción antes de la fecha que estáis viendo ahora mismo en pantalla. En definitiva, ir a la web, el enlace en la descripción y ahí vais a tener toda la información y nosotros vamos a ir ahora al lío, vamos a empezar a abrir lo que viene siendo este unboxing. Y comenzamos por la primera entrega. Esta primera entrega va dedicada ni más ni menos que a Iron Man en su versión de Robert Downey Jr. Estamos hablando aquí de pues como veis, una versión que la vamos a ver mucho mejor pero que luce como el traje de la película de Los Vengadores, aquella que vimos en 2012. 12, vamos a abrirlo intentando no hacer mucho ruido que la bolsita evidentemente pues se carga el sonido. Y bueno aquí ya tenemos lo que vienen siendo los elementos de los que se van a componer estos coleccionables. Siempre vamos a tener evidentemente nuestra figurita que ahora pues vamos a intentar hacer el unboxing con mucho cuidadito y tenemos también lo que viene siendo pues el fascículo donde viene toda la información. Vamos a dejar la figura ahora mismo a un lado y nos vamos a centrar en lo que viene siendo este fascículo que tenemos por un lado lo que viene siendo el propio libreto dedicado a Iron Man, a cada personaje va a tener su propio libro. Y después pues tenemos evidentemente más información sobre pues todas las figuras. Aquí tenéis en concreto, lo estáis viendo seguramente ahora mismo en pantalla, todo lo que vienen siendo las figuras en tamaño XL especiales que habrá, que siguen siendo en escala 1.16 pero evidentemente por su tamaño pues requieren un tamaño más grande. Igualmente pues tenemos lo que viene siendo la guía de colección, que es esta es una información que tenéis igualmente disponible en internet, pero que esto además por lo que estoy viendo pues es un súper desplegable. Y este, bueno, 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 esto ya aquí se crece de una manera impresionante. Aquí tenemos el resumen de todas las películas que componen el universo cinematográfico Marvel, desde Iron Man incluso tenemos ahí el increíble Hulk. Bueno, aquí lo podéis ver todo perfectísimamente. Un maravilloso resumen de las películas que componen el universo cinematográfico Marvel. Y aquí por este lado pues ya tenemos información básica de todo lo que es este coleccionable. Voy a plegarlo a ver si consigo yo esto. Ah, sí, sí, se pide fácilmente. Ah, prácticamente se ha plegado solo. Y bueno, pues tenemos también esta información. Información que realmente nosotros nos vamos a centrar en lo que viene siendo, ahora mismo por echarle un vistazo para que podáis ver qué es lo que hay aquí dentro. Estamos hablando de un coleccionable que lo que tiene son, pues, una serie de apartados que se componen del personaje, la interpretación, la película cobra vida y escena clásica. Realmente estamos hablando de un libreto que nos va a ofrecer un resumen general de lo que viene siendo el personaje, lo que podemos conocer de él, el salto del cómic a la pantalla, cómo unió filas con el resto de Vengadores, incluso con algunas anécdotas del cómic. Tenemos también, pues, la elección de casting de Robert Downey Jr., que como sabemos, pues fue uno de los mejores casting, por lo menos para mi gusto, que se ha hecho en el universo cinematográfico Marvel. Y que ayudó muchísimo a lo que viene siendo el crecimiento de este personaje en el cine, evidentemente. Y después, pues, tenemos también aquí algunas anécdotas de cómo se creó el universo, Marvel y los Vengadores, fue algo más que una película de verano enormemente exitosa. El debut en la gran pantalla de los aéreos más poderosos de la Tierra fue la acumulación de una planificación de varios años que empezó en 2008 con la primera película de Iron Man. En definitiva, un montón de anécdotas, incluso tenemos algunas imágenes detrás de las cámaras, tenemos aquí, pues, la relación de los universos, cómo está conectado con otras películas. Es decir, vamos a tener numerosas anécdotas de lo que viene siendo el universo cinematográfico Marvel y en concreto de Iron Man, que es el personaje protagonista de este fascículo. Sí, nos vamos ya al meollo de la cuestión, nos vamos a la figura. Bueno, pues, aquí la tenemos. Voy a abrirla con sumo cuidado. Esto, evidentemente, hay que tener su cuidadín. Vamos a separar. Bueno, tenemos aquí, creo que va a ser lo que es, ¿vale? En concreto, pues, el certificado de autenticidad, como podéis ver, porque ya digo, son figuras oficiales y aquí tiene su certificado, que esto siempre, evidentemente, pues, viene muy bien. Y después, pues, tenemos aquí el plastiquito, como veis, viene muy bien aquí envuelto. Vamos a abrirla aquí con un par de cortes. Bueno, ya lo tengo aquí abierto, me la estoy jugando. A mí no me gusta generalmente sacar las cosas del embalaje, pero bueno, vamos aquí a sacarlo. Como veis, tiene un pequeño alambrito que se lo voy a quitar. Y bueno, 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 aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. A ver si, aquí, aquí, que apunte bien. Como podéis ver, estamos hablando de una figura bastante fiel al universo cinematográfico Marvel, a esa imagen que hemos dicho, y evidentemente son figuras pintadas a mano, que evidentemente hace que cada figura realmente va a salir diferente, porque es lo que tiene que estar pintado a mano, pero que también le da un toque único. Vamos a hacer un repaso, que podéis ver que el nivel de calidad, no sé si esto, a ver si me enfoca mejor. Aquí lo tenéis. Desde luego, una maravilla, sobre todo por la gran cantidad de detalles, a pesar de que es en una escala 1.16. Esto a mí sí me sorprende, porque yo pensaba que iba a tener esto un poco menos de calidad, pero bueno, me gusta muchísimo, además, que la pose y lo que es la recreación del momento de la película, me parece espectacular, y sobre todo la cantidad de detalles. Sí es cierto que a lo mejor lo que viene siendo la cara podría ser lo más criticable, pero bueno, hay que tener en cuenta ante el tipo de figura que estamos, y una vez más que está pintada a mano. De hecho, me sorprende sobre todo la cantidad de detalles que hay en la armadura, que es lo que yo sobre todo destacaría como lado positivo. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a lo que es evidentemente la segunda figura, que va dedicada a otro de los Vengadores originarios, que no es ni más ni menos que el bueno del Capitán América. Una figura que como ya estáis viendo por aquí, evidentemente está centrada también en ese look que lució el personaje en la película de los Vengadores, donde tuvo ese primer aspecto más del Capitán América, que no es estilo antiguo, como yo, evidentemente siempre el Capitán América, pero como yo digo, el estilo antiguo que vimos en la primera película del primer Vengador. Vamos a darle aquí una apertura rápida. Y aquí, pues tenemos nuevamente lo que viene siendo nuestra figura, y evidentemente el coleccionable, el fascículo. Aquí lo que echaréis de menos, pues será lo que tuvimos en la primera entrega, que era esta información genérica sobre el coleccionable. Y bueno, nuevamente aquí la información que se da en este fascículo, pues vienen siendo nuevamente los apartados que hemos visto antes. El personaje, la interpretación, la película cobra vida y la escena clásica. Un reportaje de lo que viene siendo el Capitán América, en su salto desde el cómic a la gran pantalla, y sobre todo la interpretación que hizo el actor Chris Evans. Que nuevamente, pues tenemos cómo se formaron los Vengadores, cómo unieron filas, tenemos imágenes detrás de las cámaras de la película, que recordemos fue dirigida por Josh Wenham, y tenemos pues muchísimas curiosidades, muchísimas curiosidades de lo que viene siendo este personaje. Y bueno, pues nuevamente nos vamos a ir directos a lo que viene siendo la figura. Aquí tenemos el aspecto con ese capi, y me encanta como está luciendo ahora mismo el escudo, el color que tiene el escudo del capi. A ver cuándo lo saqué, a ver si queda igual, pero me resulta muy vivo. Bueno, evidentemente tenemos aquí nuestro certificado, y nos vamos a ir a la figura. Vamos aquí a abrirla. Bueno, vamos a quitarle primero el plastiquito. Esta creo que no viene con el alambrito, que tenéis más cuidado al sacarla. Correcto, aquí no hay alambrito, aquí está atento por si acaso. Y bueno, aquí tenéis la figura del Capitán América, que luce maravillosamente, maravilloso. Me gusta el nivel de detalle que tiene. Y el escudo también, me gusta el colorido que tiene. Es muy, lo consigo enfocar bien. Ahí está. Bueno, una maravilla la cantidad de detalles que tiene esto. Y bueno, que acabo de caer ahora, que esto tiene, claro, pero antes no lo he visto. Aquí abajo tenéis lo que viene siendo el logo oficial de que esto es de Marvel. De hecho, tendría que... Aquí está, ¿vale? Con el Capitán América, aquí con su codificación. Evidentemente, vamos a coger también la de Iron Man para que comprobéis que sí, que este también lo tiene. Aquí lo tenéis, ¿vale? Todo lo que es el personaje con su loguito. Pero bueno, otra escultura maravillosa, que esto, si lo ponemos uno al lado del otro, esto ya va ganando presencia. Esto va ganando presencia. Y bueno, nos vamos a ir al que viene siendo, pues, ya el gran monstruito de este coleccionable, al menos en esta primera entrega, porque la tercera entrega va dedicada ni más ni menos que al grandioso Hulk. Vamos a verlo rápido. Esto es inmenso. Un parado con las otras cajas. Nuevamente, pues, tenemos lo que viene siendo la figura y el coleccionable de Hulk. Nuevamente parece que es el de Marvel Vengadores. De hecho, aquí lo tenéis, que lo van poniendo por ahí arriba. Y bueno, pues, es una maravilla. Aquí si veis, si recordáis el anterior coleccionable, la versión anterior vino con este diseño del gigante esmeralda. Es esta figura que veis ahí. Pero aquí la pose la han cambiado ligeramente. Ahora lo vamos a ver mejor cuando se haga del plástico, porque también, además, con un plástico protector. Pero bueno, la anterior era esta, porque a lo mejor algunos os suenan y habéis notado la diferencia. Nuevamente, pues, tenemos lo que es el salto del personaje, la interpretación, que en este caso cayó en manos de Mark Ruffalo, la película cobra vida y la escena clásica. Y bueno, pues aquí tenemos todo lo que es el recorrido del personaje en el universo cinematográfico Marvel. Aquí se centra en Ruffalo, que recordemos debutó directamente en la película de Los Vengadores del 2012. Nuevamente, pues, un viaje por todo lo que es esta versión de Hulk de Mark Ruffalo, que para esta película, pues, no tenía tanto recorrido a sus espaldas. Venía únicamente de la versión del increíble Hulk. Pero recordemos que esa película, pues, se quedó un poquito más fuera a nivel de detalles en comparación con lo que vimos en Los Vengadores, aunque evidentemente forma parte del canon oficial. Y aquí, como vemos, pues, acaba el fascículo con la batalla de Nueva York, donde tenemos ese gran momento espectacular de Hulk, pues, prácticamente diciendo que está siempre cabreado, que esa es su magia. Y bueno, pues, nos vamos a ir al meollo de la cuestión, que es esta pedazo de figura, que vamos a abrirla con sumo cuidado nuevamente. Bueno, aquí lo tenéis. Esto ya va luciendo mucho mejor. Esta caja nada tiene que ver, pues, con esta, que es con la que tenemos antes, que venía aquí metido en la figura. Aquí tenemos nuestra propia caja de cartón. Y bueno, 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 esto tiene otra presencia. Vamos a sacarlo de lado, que esto, cuanto más cuidado tengamos, mejor. Bueno, nuevamente tenemos aquí el certificado, que nunca está de más. Y nos vamos a ir a la figura. Aquí la tenemos. Le voy a quitar el primer plástico. Uf, esto luce espectacular. Vamos a darle la vortecilla al cúter aquí. Quitamos primer plástico y sacamos... Uf, me pongo una pinta... Mirad el gigante como luce. Sobre todo, lo que más me gusta de esta figura son el nivel de detalle, porque si veis los brazos, mirad qué detalle tiene. Ahí está que se está viendo bien. Qué detalle tiene. Mira la espalda, cómo está el pecho incluso. Es decir, esto es una maravilla. Las piernas, el pantalón. Nuevamente, a que lo ponga bien, que lo veáis bien, pues tenemos aquí el sellito oficial de Marvel. Bueno, una maravilla. Podéis comprobar, además, cómo el gran valor que tiene esta colección es sobre todo cuando tenemos varias figuras una al lado de la otra, porque es como esto cobra realmente yo creo que más sentido. De hecho, aquí ya tenemos únicamente tres figuras y esto ya pues tiene cierta presencia. Imaginaos cuando tengas montada toda la colección. Creo que estamos ante un gran coleccionable. Yo creo que todo fan de universos cinematográficos Marvel, sobre todo esto está pensado para los fans de las películas de Marvel Studios. Yo creo que debería echarle como poco un vistacillo a lo que es esta colección que yo creo que representa una manera única de tener pues a nuestros personajes favoritos en formato figura y en un tamaño muy manejable. No manejable para que juegue con ellos sino manejable para que lo podáis pues guardar, lo podáis almacenar y que quedan visualmente pues muy, 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 muy vistosos para el precio. Evidentemente aquí está la relación que le da precio. Tenéis toda la información como ya digo en lo que es la página web de Altaya que tenéis la descripción en la descripción no, la descripción en la descripción no la podéis tener tenéis que tener el enlace en la descripción y no olvidéis tampoco el código promocional para aprovechar pues de todas las ventajas que os pueden dar si os suscribís ya si conseguís toda la colección. Y bueno, hasta aquí este vídeo me quedo aquí con todas mis figuras de los Vengadores y bueno, nos seguimos viendo ya digo quiero que este sea el primero de una serie de vídeos donde vayamos viendo las diferentes figuras que componen esta colección así que os seguiré trayendo pues más entregas más figuras y iremos viviendo este viaje por el universo cinematográfico Marvel todos juntitos así que nada nos seguimos viendo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!